Mientras muchos sueñan con ser futbolistas, ser profesionales, ser artistas, etc., mi sueño siempre fue tener una empresa y dirigir un equipo. En serio, no sé bien por qué, pero era lo que yo soñaba. Las historias de éxito me fascinaban, me gustaba leer las historias de personas que alcanzaron el éxito siendo muy humildes, las historias de empresas que se volvieron grandes a través de una gran gestión, a través de buenas estrategias. Entonces me gustaba mucho leer libros con estas historias o leer libros de gestión o administración, me gustaba. Casos como Starbucks, como Disney, como Apple me daban vueltas en la cabeza y me hacían soñar mucho con algún día tener mi propio proyecto. Era como motivarme, leer esos libros me motivaba mucho y a la vez sentía que estaba adquiriendo mucho conocimiento que me serviría en el momento en que me toque emprender. Cuando cumplí 30 años, fundé mi propia empresa que se llamaba Escuela Digital y a pesar del nombre no se dedicaba a dar cursos. El objetivo era ir a las escuelas, ir a los colegios y ayudarles a empezar a utilizar la tecnología en sus procesos diarios. Lo curioso es que según yo estaba completamente preparado para crear una empresa, había leído tantos libros por tantos años, me había empapado de esos temas que según yo en teoría todo debía fluir. Pero no fue así. Todo fue muy mal, todos mis supuestos conocimientos de gestión, de emprendimiento no me sirvieron de nada y eventualmente la empresa fracasó y se murió. Fue muy duro, fue un golpe de realidad muy duro. Aunque la empresa se murió por nostalgia, yo seguí utilizando el nombre Escuela Digital en un canal de YouTube que ustedes deben conocer. Bueno, los que sigan a Edeteam ya un tiempo deben recordar este nombre. Y eventualmente este canal de YouTube se convirtió en lo que es hoy Edeteam, que es una empresa de educación online. Mi segunda oportunidad de hacer un emprendimiento bien. ¿Y qué creen? Volví a meter la pata. Y varias veces. Supuestamente ya tenía el conocimiento, ya tenía la experiencia de haber malogrado un proyecto antes y sabía qué no debía hacer. Había leído también más en ese entretiempo. Entonces, en teoría las cosas deberían ir mucho mejor. Pero aún así metí la pata varias veces y llegué al punto de sentir que podíamos quebrar. Y que si la empresa quebraba iba a ser por errores míos, por malas decisiones mías. En los momentos de crisis uno cae en pánico. Es normal. No podía dormir bien. No sabía qué hacer. Me devanaba los sesos pensando qué debemos hacer para solucionar este problema. Qué debemos hacer para que la empresa vuelva a levantarse. En determinado momento releí varios libros que ya había leído antes sobre gestión, sobre empresas. Y me puse a leer nuevos libros. Y se hizo la luz en mi cabeza. Entonces entendí qué estaba haciendo mal. Entendí qué no estaba haciendo y debería estar haciendo. Y de una vez por todas pude definir una estrategia que nos sacó de la tormenta y nos hizo crecer nuevamente. La pregunta sería, ¿qué cambió? Ya estos libros los había leído antes. Los leí nuevamente. Leí algunos libros nuevos, pero la temática era la misma. ¿Sabes cuál era la diferencia? Y para mí fue un cambio de chip total. La diferencia fue que ahora ya estaba en la cancha. Ya no estaba leyendo cómodamente el libro en una tribuna, mirando el partido desarrollarse, creyendo yo saber muchísimo porque estoy sentado cómodamente y no estoy en la acción. Ahora ya estaba en la acción. Ahora cada línea que yo leía la interiorizaba. Comprendía qué estaba pasando. La sentía identificada conmigo. Mientras estés en la tribuna realmente crees saber, pero no lo sabes. Y yo durante todos esos años previos estuve en la tribuna, creyendo que sabía mucho porque había leído mucho. Pero estando realmente adentro en la cancha, metiendo las manos en la masa, ensuciándome las manos con los problemas del día a día, recién entonces cada línea que leía de estos libros la interiorizaba, la comprendía realmente porque ya lo había vivido. Entonces hay una gran diferencia entre estar en la teoría y estar en la práctica. Mientras tú no seas capaz de tus conocimientos que están en la teoría, llevarlos a la práctica, a la ejecución, ensuciarte las manos haciendo cosas, malogrando cosas, corriendo el riesgo de que las cosas que malogres afecten a otras personas, no sabes nada aún. En teoría sabes, lo tienes en tu cabeza el conocimiento. Pero ese conocimiento, si no lo aplicas a algo real, no sirve absolutamente de nada. Y es que este video no se trata de emprendimiento. Sí, he hablado de emprendimiento porque hablé de las dos empresas que fundé. La primera la malogré, la segunda casi la malogro. Pero no se trata de emprendimiento, se trata de ser mejor en la vida. Porque comprender, ser consciente de que todo lo que tú sabes no vale nada, te ayuda a ser mejor. A mí me ayudó a no quebrar esta segunda empresa, a comprender eso. Y a ti te va a ayudar a ser un mejor profesional, a alcanzar tus metas más rápido. Te pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Seguramente que sí. A mí también me ha pasado. Que lees la documentación de alguna tecnología, o ves algún video en YouTube, o tomas algún curso en Editeam. Solamente ves la parte teórica, la entiendes y dices, ya está, ya la entendí. Perfecto. Porque digamos que tienes una base teórica previa, unos conocimientos previos que te ayudan a entender estos nuevos conceptos. Y dices, sí, ya lo entendí. No has tocado nada de código. Simplemente pasaste la parte teórica. Pero tú juras que ya lo sabes. ¿Es cierto? No, no. ¿Te ha pasado? Hasta que metes las manos al código, te pones a hacer un proyecto y te das cuenta que, uy, chispas, no lo sabía tan bien, ¿no? Y recién entonces empiezas a meter las manos en la masa, a equivocarte, a corregir. Y es ahí, en ese proceso de hacer, donde todos estos conceptos que en teoría tú ya lo sabías, empiezan a interiorizarse en ti. Es como manejar bicicleta. Cuando ya tú lo interiorizas, manejar bicicleta es como caminar. Porque ya lo interiorizaste. O el ejemplo que me gusta siempre poner. Es como aprender a nadar sin meterte al agua. Sabes toda la teoría, pero nunca te has metido al agua. Tienes que meterte al agua para saber nadar. Entonces te invito a evaluarte tú mismo qué conocimientos crees tener, pero realmente no los has llevado a la práctica. Y empieza llevándolos a la práctica. Tal vez con ejercicios sencillos, con proyectos muy básicos. Pero vas a ver cómo esos conocimientos realmente empiezan a quedarse pegados en tu cabeza. No importa si son pruebas solamente para ti y no para un cliente real o para una empresa. Pero ya empiezas a interiorizar los conceptos. Y eso te hace un mejor programador. Por eso es que en Editing fuimos los primeros en español en implementar la metodología orientada a proyectos. Deben recordar que comenzamos con los cursos desde cero que terminaban con un proyecto final. Que justamente tenía como objetivo toda esa teoría llevarla a la práctica. Para que no te quedes con la mitad del conocimiento y ya. Pero tampoco queríamos crear un proyecto sin haber pasado por la teoría antes. Juntábamos lo mejor de los dos mundos. Teoría y práctica. Fantástico. Y ahora también comprenderás por qué las empresas piden personal con experiencia. Y por qué los egresados se frustran tanto porque quieren trabajar y a terminar una universidad. Y ven que una empresa les pide experiencia. Y ellos dicen, pero acabo de terminar la universidad. ¿Qué experiencia me pides? Pero recuerda que lo que sabes no vale nada si no lo has llevado a la práctica. Por eso te piden experiencia. No todos, obviamente. Habrá empresas que te permitan trabajar sin experiencia. Pero obviamente pues los beneficios que recibirás serán menores. Pero de alguna manera obtendrás experiencia que te permitirá ser mejor. Mi recomendación. No te quedes con una documentación. Con una clase. Con un libro. No hay nada de eso. Ni siquiera un título universitario se compara con la experiencia real. Lleva las cosas a la práctica. Si estás estudiando en Edeteam. Después de ver una clase. Practica los ejercicios que se hicieron en clase. Practicalos poniendo en pausa el video. No mires la clase. Practica los ejercicios. Cuando te quedes atascado y no puedas avanzar. Si es que ocurre. Recién regresas a la clase al video. Y pues ves cómo se soluciona. Esas cosas te van a hacer interiorizar. No te quedes viendo las clases nada más. Ve a las comunidades como la comunidad de Edeteam. Y pregunta. Participa con tus compañeros. Esas cosas van a hacer que los conocimientos que creías tener. Realmente se implanten en ti. Si estás en la universidad. Aparte de hacer cursos en línea. Para ir actualizándote. Pues ve a conferencias. Ve a meetups. Apoya proyectos. Haz proyectos open source. Haz proyectos para ti. Haz pasantías. Haz prácticas preprofesionales. Hay muchísimas formas de adquirir experiencia. Las empresas están buscando gente que ya haya hecho cosas. Es normal. Porque como me dijo alguien una vez. No puedes ser un panadero si nunca se te ha quemado el pan. Al propósito de ser mejor en la vida. De ser mejor en los emprendimientos. Que es el tema de este video. Me gustaría mucho invitarte al Edekam Lima 2018. Si estás en Lima o cerca de Lima y te puedes dar un salto. Te esperamos el viernes 31 de agosto. Y sábado primero de septiembre. Vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a hablar de práctica. No nos vamos a quedar con la teoría. Obviamente. Vamos a compartir experiencias de emprendimiento. Experiencias de tecnología. De programación. Vamos a hacer proyectos juntos. Vamos a tener unos mil dólares en premios. Miren las cosas que tengo por acá. Son los premios que los están esperando. Son dos mouse gamer y dos teclados gamer. Aparte de suscripciones a Edekam que vamos a estar regalando ese día. Va a estar fenomenal. Son dos días. El año pasado el Edekam fue en Colombia, en Bogotá. Este año le toca Lima. Así que queremos ver a toda la gente de Lima. Que sabemos que la comunidad de Edekam en Lima es muy fuerte. Y si no estás en Lima pero puedes darte un salto. Escríbenos a contacto arroba ed punto team. O vea nuestra página web o a la web del Edekam. Que te la voy a dejar aquí, por aquí, no sé. Por ahí va a aparecer. O en la descripción del video. Y ahí también nos puedes escribir. Contándonos de qué lugar vienes. Y nosotros podemos hacerte un gran descuento. Una gran oferta para que tu estadía sea perfecta. Este 31 de agosto y 1 de septiembre en el Edekam Lima 2018. Te espero con muchísimas ansias. Quiero que nos veamos ahí. Quiero que compartamos un gran momento. Va a venir Alexis Lozada, Beto Quiroga y John Mircha. Ya compraron sus boletos de avión. Y van a estar aquí en Lima. Comiendo mazamorra morada, picarones, anticuchos, pollo a la brasa, ají de gallina, arroz con pollo, lomo saltado. ¡Wow! Hay muchísimas cosas que no sé si nos alcanzarán los días para que coman todo. Nuestro presupuesto en comida es el más grande. Entonces nos vemos el 31 de agosto y 1 de septiembre. Y recuerda que lo que sabes no vale nada si no lo llevas a la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!